Van pisando muchas veces las huellas de mi comando Y en la cara se me nota que no juego Bad boys, hacer lo que hago sin ninguna superficie Lo he logrado evitando cualquier tipo de berrinche Que si si soy un artista solo soy como una copia Que quiere sentirse bien arriba de un escenario Yo subiendo y rapeando todo lo que es necesario Que al final demuestro todo lo que me hace ser propia Ante todo quiero que les quede algo muy grabado Que no soy como la copia que le sacan a la copia de la copia Que yo soy la dictadora y mujer aclaradora Para recibir las quejas cargo un H dorado Que si no me he visto caro o no vengo en un buen carro Que presumo, nada pues yo sé con quien me meto También sé lo que yo tengo y con que juego yo le juego Juego tantas veces hasta ya me lluevaro ya Que si yo voy por la city dando vueltas don't stop Escapando de esa gente que dice ser judicial No tenemos que parar, no nos pueden alcanzar Pues a todos yo los llevo como si fuera espiral 557 es la placa que se busca Quieren que yo pare para ver lo que yo luzca Yo solo me doy cuenta como sube mi fortuna Y va bajando todo tu estima al visualizar mi cultura Que si yo soy de plateros o vengo de la Argentina Pues a mi me vale madre es lo que la gente me diga Que si a veces hubo cosas que ni tengo aquí conmigo Pero no presumo, no, mejor lo echo y lo consigo No me importa si no estoy en un barrio muy fresón Que aunque a veces yo lo esté Es haciendo mi hip hop y no solo yo lo estoy Siempre está mi receptor Que a pesar de todo siempre andamos en una sesión Siempre estamos cool, siempre vamos a full Siempre vamos dándole pues somos lado sur Vamos con toda la clica lo que tú le llamas Pues aquí solo es familia y tenemos la actitud Quiero que me digan lo que quieran, los escucho Yo simplemente cargo con mi flow y no les huyo Me dicen que no quieren, que yo les muestre mi orgullo Pero no puedo evitarlo, simplemente así soy yo Quieren hacerlo, quieren jugar, quieren subir como yo pero na' Quieren grabar lo que saben del rap Quieren vivir lo que veo en el sky Yo soy así, vale juzgar, soy el comienzo de toda verdad Soy el final de tu unidad Que quieren hacerlo sin saber rampear Quieren grabar lo que yo les muestre mi orgullo Quieren grabar lo que yo les muestre mi orgullo Quieren grabar lo que yo les muestre mi orgullo Quieren grabar lo que yo les muestre mi orgullo Quieren grabar lo que yo les muestre mi orgullo Quieren grabar lo que yo les muestre mi orgullo Quieren grabar lo que yo les muestre mi orgullo Quieren grabar lo que yo les muestre mi orgullo Quieren grabar lo que yo les muestre mi orgullo Quieren grabar lo que yo les muestre mi orgullo Quieren grabar lo que yo les muestre mi orgullo Quieren grabar lo que yo les muestre mi orgullo Quieren grabar lo que yo les muestre mi orgullo ¡Gracias!